y bueno qué onda todos aquí de regreso hitman y esta vez estoy en el servidor smileyland en el mapa smileyland en un servidor online acabo de entrar estoy desnudo y pues bueno pretendo empezar una serie a ver si logró hacerlo saben que los servidores están un poco mal todavía pero ya que este es un mapa muy grande da para un poco más de jugabilidad lo que no me gusta es que al no ser pues un mapa no un servidor oficial pues tenemos este la lag 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 en todos lados todo el tiempo etc vieron eso le pego desde no sé dónde y se muere el zombie ellos me hacen lo mismo desde lejos yo ya estoy haciendo otra cosa y apenas le da el golpe aquí tenemos esto para arreglar carritos que aquí hay muchos carros vean cuánto luz esto no sé qué es ah ya es una una semilla creo y pues bueno también vamos a explorar un poco este mapa aquí tenemos balas como ven es muy muy realmente muy grande vean vamos a ver el mapa ah por ahora sólo hay dos personas espero no lo cierren y les voy a dejar en la descripción este mapa para que lo descarguen una va a ser desde mi un link mío link mío y otra va a ser ah y ya estoy sangrando típico típico y perfecto cuando ya tengo todo prácticamente prácticamente voy a morir hueso roto sangrando este sí o les voy a dejar el link a la página donde yo lo descargué que se llama un turn mod es en inglés así que bueno no sé traduzcan la o algo y por ahí encuentran este y varios mapas varios otros mapas yo he probado este y estoy muerto ahora estamos en la playa y el de the last of you's aunque los dos como les digo muy lagados a veces no cargan las texturas etc ay estos zombies te tocan y te dejan sangrando de una uy ahí hay un zombie hulk a ver mejor voy a ver que hay de de luz de aquí me voy ah pues con esto vean que tan lagado va que mierda ya no pues así nunca voy a sobrevivir nunca voy a poder hacer mi casita un martillo pero voy a morir ya para que de nuevo un zombie una mordida sangrado eso es lo que no me gusta a veces resulta demasiado difícil este juego los zombies resultan demasiado OP eso no me gusta ustedes creerían que no por la temática pero si llega a hartar un poco que es apareces mueres apareces mueres bueno vamos a ver aquí una luz táctica perfecto y como solo hay una persona en el mapa y que esta poniendo unos tipos de códigos pues no tengo problema con llevar un arma con luz de hecho me ayuda hay partes del mapa donde en serio laguea demasiado ni siquiera o prácticamente para mi no es posible jugar vean aquí esto me sirve ese auto no se puede usar a ver si tiene algo adentro y bueno lo otro que les dije al principio hacerme una una serie aquí vamos a hacer pues una casa vamos a tratar de construir quien sea amigo suscriptor del canal lo que quieran que no sea troll por favor y que quiera venir a ayudar es un servidor pvp al final en la descripción les voy a dejar la el nombre del server y pues ya ustedes encontrarán la casa donde pues yo llegue ahorita a hacerla en el video obviamente que lleguen a apoyar ayudarnos etc vemos que están metiendo las actualizaciones rápido este mapa igual y no se en un mes lo tiran y huipean todo y tendríamos que empezar de nuevo tal vez irnos a a uno de los servers oficiales bueno de los de los mapas anteriores pero es que la verdad no hay espacio para hacer una casa y tener tu ir desarrollando así tus cosas en este mapa lo hago porque el tamaño del mapa se presta para hacer eso entonces bueno si tú quieres ser parte de mi equipo apoyarme un poco pues me buscas voy a dejarlo ahí abajo me buscas llegas a mi casa y me apoyas yo mis horas de conectarme no son seguras ni las mismas todo el tiempo pero pues cuando yo pueda nos vemos y grabamos lo más rápido posible un bote de energía zombies para acá nada bueno ahí hay un pueblillo vamos a ver que hay zombie no me veas sigue haciendo tus cosas de zombie ah y también recuerden que tienen mi app para el canal donde cada vez que suba un video les va a llegar una notificación a ustedes tienen mis listas de reproducción pueden reproducir los videos desde la aplicación para pues más comodidad de ustedes así ni siquiera tienen que tener youtube para estar viendo esto es aplicación para android y también la voy a dejar en la descripción a ver aquí no ya traigo algo de mi link vean qué detallado está el mapa o sea hay millones de de bueno tal vez no millones miles de casas por aquí todas están detalladas por dentro ¿dónde está? así es y esta pintura hacia esa rueda bueno creo que nadie me halló no eso espero vamos a ver si hay algo aquí mmm ehhh nada creo que nada hay demasiados zombies hulk 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 y mierda que aparecen los zombies así de la nada así me pasó ayer o antier estaba en una casa y de repente empecé a sangrar se vio que me dieron un golpe etcétera y pues yo estaba solo en la casa haciendo nada de repente ya me di la vuelta y aparece el zombie así de la nada como ahorita apareció enfrente de mi eso es un problema que realmente fastidia mucho una cama no la pude agarrarse aquí hay muchos zombies ya sería hora de ir buscando donde poner un respawn y así podría acomodarme un poco para ir construyendo mi casa creo que había visto algo ahí en el suelo a ver algún zombie yoyo pero no se donde ese ya se va y aquí hay una carretera o no no se que es esto si es una carretera chueca será arriesgado ponerla aquí allá arriba si subes prácticamente mueres si han estado en el mapa de hielo no les recomiendo ir allá arriba es lo mismo no hay casa cerca no hay nada y o sea en lo que vas llegando ya te estás congelando y mueres ahí veo un carro yo traigo gasolina uy uy zombies por ahora puedo defenderme pero no me los quiero topar demasiado dejémoslos solamente para cuando ya no haya otra oportunidad a ver a ver a ver a ver a ver perfecto bueno le voy a echar gasolina y a ver si no me aparece un zombie aquí encima otra vez y vamos a subir y me lo voy a llevar a un lugar lejos de todo bueno no tan lejos de la ciudad un poco lejos para poder construir y que también las personas que pasen por aquí no me la destruyan para poder bajar a lutear de vez en cuando creo que esta montaña sería buena vamos a ver que hay por aquí uy se va para atrás no hay muchos árboles pero hay una carretera dos carreteras esa no pasa creo que hay tres carreteras esta cosa no se que es es un camino de tierra creo y bueno a ver la voy a empezar a construir aquí así que voy a poner mi cama bien por aquí es una cama amarilla aquí y ahí voy a tener mi respawn por si cualquier cosa pasa ahora necesito un hacha vamos al pueblo por un hacha no 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 es listo vamos a ver aquí tiene que haber un hacha o algo así de de campo alguna herramienta de campo un zombie balas que todavía no se como usar nada mas a ver de este lado aquí hay algo otra de estas amber berry ah ya se cuales son las las vallas estas las 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 alguien más ya se conectó en el server por lo que veo vamos hacia otra parte del pueblo vamos hacia otra parte del pueblo ahí ahí está algo pasa que no agarré lo que estaba aquí que se se desaparecen cuando estás adentro si lo dieron cuando estás adentro de la casa o tal vez cuando están muy lejos no 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 a veces en vez de seguirte así se quedan andándole al al carro creo que ahí ya vi entrado hace rato a ver que hay por aquí por aquí zombies invisibles si ya bien todo aqui tambien invisibles, invisibles vamos a ver aqui hay algo oh mierda ah demasiados zombies ah, tienen teamspeak estan hablando por ahi booty bandits internet eso no me suena a amigables me suena a bandidos vamos a regresar por lo que estaba aqui vamos a regresar por lo que estaba aqui vamos a regresar vamos a regresar creo que es comer jugo de marcar ya se quedaron ahi seguidos como siempre aqui hay que ver que hay hay comida pero hay encendido camina muy rapido la 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 en donde esta la comida ahi esta y ya se tu tuvieron creo no le di al boton creo que ya no me cabe Tal vez ya me desconecte del servidor, si porque ya no se están moviendo, si. No se están moviendo, si. Bueno, me saca del server y aparezco muerto. Perfecto. A ver si alcanzo a llegar por mis cosas antes de que se aparezcan. De encontrar un hacha y empezar a construir una casa. ¡Gracias! 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 Ya se murió Si no se para en dos Se le borra y se le voy a morir Ahí Ahí está Dos, separan diez Lo malo es que eso va a llamar a los demás y me van a matar Bueno, esto es un poco de Smiley Land Como ven es muy difícil también de nuevo los zombies OP y jugar aquí Lo complicado de este juego Eso era sopa Y esto Bueno, no le encantaría esto Ahora sí, ya un poco Un poco mejor No recuerdo dónde hice el carro Creo que lo dejé por este lado Sí, pero cruzando a todos los zombies Sí, vamos a correr Hola Ahí está Esto es imposible de jugar Solo les quería enseñar el mapa nuevo Y decirles Como mierda pasó esto Oyeron Estoy atropellando zombies y no hay nadie Y ese ni siquiera se escuchó el sonido De cuando lo atropellé Bueno, yo creo que esa es la presentación de este mapa Les voy a dejar unas escenas de un video oficial del desarrollador Así que bueno Espero les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Favoritos y todo eso Comenten Yo soy Hitman Y hasta la próxima Y no olviden seguirme en mis redes sociales Facebook Twitter Google Plus Y Steam Hasta la próxima